¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este ciclo lectivo 2021 en la Facultad de Comunicación. Vamos a empezar de manera virtual el posgrado, el pregrado, el profesorado y la licenciatura. La idea es que nadie se quede afuera. También estamos evaluando la posibilidad de instrumentar diferentes herramientas que nos permitan fortalecer el apoyo para la cursada, así como lo hicimos el año pasado a través del programa de voluntarios guía y también de adcriptos a las cátedras. Los profesores, las profesoras, los no docentes han hecho un esfuerzo muy grande y gracias a esto pudimos obtener muy buenos resultados el año pasado con regularidades, aprobación y mesas de exámenes que lograron sus objetivos. Todo el equipo de gestión, el equipo de profesores, de profesoras, enarbolamos el derecho a la educación pública y el gran rol que está cumpliendo la educación superior para sostener este derecho en medio de esta pandemia que nos está atravesando. Nuestra voluntad es acompañar, modificar e ir de alguna manera pensando cuáles son las mejores opciones para que la educación pública siga siendo un derecho de cada uno de ustedes. También estamos pensando todas las posibilidades para que dentro de un sistema mixto algunas opciones puedan ser presenciales durante el año. Por ejemplo, algunas prácticas en gabinete. Todo esto está todavía en estudio y dentro de los parámetros que nos impone este distanciamiento social. La facultad está atendiendo de manera presencial y virtual, con turnos. Por ejemplo, cualquier consulta que tengas que hacer a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, dirígite a la página y fíjate cuáles son los horarios de atención. Allí también vas a poder conocer cuáles son los derechos estudiantiles, cuáles son los diferentes beneficios y apoyo que estamos dando de becas, de apuntes, para poder hacer mejor el tránsito durante este año. Por cualquier duda, información, consulta, no dudes en dirigirte a los canales oficiales de la facultad. Es muy importante que sigamos cuidándonos mientras esperamos el próximo abrazo.